Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Cali 2020 virtual, Manuel Zapata Olivella y el canto de la diáspora africana invitado de honor. Del 15 al 25 de octubre en www.philcali.com Organizan Secretaría de Cultura de Cali, Universidad del Valle y Fundación Spivak. Buenas tardes, agradecemos a todos por su asistencia y les damos la bienvenida a la Feria Internacional del Libro de Cali 2020 virtual organizada por la Secretaría de Cultura y su red de bibliotecas públicas, la Universidad del Valle y la Fundación Spivak. Como invitado honor, Manuel Zapata Olivella y el canto de la diáspora africana. Este es un evento apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. A continuación, tengo el gusto de presentarles al escritor y periodista Óscar Hernán Correa y al director del Programa Radial Así Canta Colombia, José Omar Trujillo, en la presentación del libro La Literatura Maldición que Salva, evento concertado con la gobernación del Valle del Cauca con el apoyo de Telepacífico. Bienvenidos. Buena tarde a todos. Quiero inicialmente agradecer a nuestro escritor distinguido esta tarde por la Feria Internacional del Libro de Cali por la invitación que me hiciera para acompañarle a compartir sobre su quehacer creador con la palabra, con todos ustedes. Alguna vez le escuché a mi amigo Óscar Hernán, porque es eso además, mi amigo, además de un gran escritor. Le escuché que señalaba al iniciar una intervención que leería lo que quería transmitir en ese momento inicial de la charla para evitar que el olvido le privara de decir lo que entonces quería decir. Por eso, permítanme presentarles a Óscar Hernán leyéndole lo siguiente. Óscar Hernán Correa Victoria es licenciado en literatura. Ha ejercido el periodismo durante muchos años. Fue director académico de la Escuela Latinoamericana de Liderazgo. Ha recibido reconocimientos de la Alcaldía de Cali y de la Universidad Autónoma de Occidente por su labor periodística y académica. Ha sido columnista del diario Occidente de Cali, en la República Nuestra de Colombia. Ha trabajado como periodista en Todelar, en RCN, en Radio Super y en la Red Sonora. Ha sido docente universitario y además, el viejo Óscar Hernán, como le digo yo, pues, ustedes saben que estamos entre amigos, recibió el premio a la excelencia docente en el año 2006 por parte de la Universidad Autónoma de Occidente. Fue distinguido con el segundo puesto en el concurso nacional de cuento, patrocinado por la editorial Norma, en 1985. Óscar Hernán Correa Victoria, por más de 27 años, ha sido formador en las empresas más prestigiosas de la región del Valle del Cauca. Le apasiona la cultura de servicio, la comunicación estratégica, la innovación, el cambio organizacional, las habilidades gerenciales y la música. El rock y la salsa están presentes en su obra y, sobre todo, es un gran conocedor de la obra de los Beatles. Hay que oírlo dando charlas sobre... tiene toda la música de los Beatles. Óscar Hernán Correa Victoria es de esa tribu grande, gozosa, de esos charladores, de los Victoria de Tuluá. Es una delicia charlar con Óscar Hernán. Eso tiene historias y creatividad en la palabra por doquier. Hoy podemos decir que Óscar Hernán encontró los tiempos necesarios para poder dedicarse a escribir sin tener que pensar que hay que levantarse a cumplir con las obligaciones de el hombre de la corbata eterna, como escribiera nuestro amigo inolvidable Pedro Chan en una de sus canciones. Sus libros rescatan la memoria de la ciudad a través de historias que enlazan las vidas de personajes reales, acompañándose de personajes típicos que son historia e identidad. La verdad se ocupa del amor en sus distintas manifestaciones. Habla del narcotráfico, aunque sin abusar de ese tema. La pobreza, la amistad, la mentira y la verdad se ocupa de esos temas también. La corrupción, lo positivo de lo falso aparece en la obra de Óscar Hernán. El misterio, la música, si lo hubieran emocionado con la música de Héctor Lavó. Y hasta de lo esotérico, en los textos que uno siente que están bien escritos y que vale la pena que sean leídos. Ha escrito libros gerenciales, literarios de interés general. Entre ellos destaquemos habilidades gerenciales. Dígale sí a la excelencia. En mi barrio hay fantasmas. Ese día. Mi admirado señor Starkey. Granada años mozos. Y la concha dorada. Bueno, mis queridos Karenán, muchas cosas se han dicho sobre la escritura, sobre el oficio de escribir, sobre el escritor. Se ha dicho que la literatura es un oficio peligroso, como lo dijo Roberto Bolaño, el chileno. Se ha dicho que es un trabajo angustioso, que es como un parto. Que es un trabajo angustioso, pero sensacional. Que el trabajo literario es absolutamente individual, aunque sea un producto social. Que escribir es como tomarse una fotografía, dijo García Márquez. Y que cuando uno trata de explicar cómo escribe, es como si estuviera explicando la fotografía. Se siente la necesidad de escribir como se siente la necesidad de tomar agua, dijo también García Márquez. Y se dice que es mucho más que la historia, ¿no? En tanto explota las potencias creativas del lenguaje y la imaginación. Pero se ha dicho también que es una maldición. Pero que es una maldición que salva. Y es el tema precisamente que nos concita en esta tarde. La literatura, maldición que salva. Entonces, iniciemos, Oscar Hernán. Literatura, maldición que salva. ¿Por qué maldición? ¿Cómo lo de la salvación? Bueno, José Omar, déjame decirte que te agradezco infinitamente la presentación muy bonita, muy completa. Ha dicho cosas que no sé de dónde las descubriste, que me han agradado. Mil, mil gracias, José Omar, por la presentación. Y también, por supuesto, un agradecimiento inmenso a la Feria Internacional del Libro de Cali, a la Gobernación del Valle, a la Secretaría de Cultura, tanto municipal como departamental. A Isabela, que nos ha hecho la presentación. A Carlos, que está en la parte técnica. Y bueno, José Omar, de todas formas lo ha dicho. Estamos entre amigos. Sabemos que los contactos que nos ven y nos escuchan son también seguramente nuestros amigos. Y para mí, decir que José Omar es músico, es poeta. Y la familia de José Omar, vale decirlo, es una familia de artistas. Salomé, en la práctica artística de la danza, vive en España. José Trujillo, su hijo, es el director artístico de herencia de Timbiquí, nada menos. Omar Julián. Omar. Omar Julián. Omar Julián Trujillo, director musical de herencia de Timbiquí. Y Sebastián Trujillo, el tren, que ya está finalista en el programa a otro nivel. De modo que la familia de José Omar es una familia de artistas. Y por eso le pedí a José Omar que me acompañara esta tarde, porque qué rico estar en esta práctica tan directa como es el arte. Y acerca del título del conversatorio de hoy, la literatura, maldición que salva. Bueno, esta expresión, este aforismo es de Clarice Lispector. Es una escritora nacida en Ucrania, pero desde muy pequeña se fue con su familia por problemas de la guerra en Europa. Fue a vivir a Brasil, ahí vivió el resto de su vida, era esposa de un diplomático, Clarice Lispector. Ella es pintora, novelista, especialista en literatura infantil. Y a ella en una oportunidad le leí, la literatura es maldición que salva. Y tu pregunta es, ¿por qué maldición y por qué salva? José Omar y amigos que están compartiendo esta tarde. Es maldición porque la literatura se vuelve como una acción, como el adicto a sustancias psicoactivas, como el adicto a la droga, que la necesita, que no puede vivir sin ella. Es una maldición, ¿no? Igual en el escritor, necesita estar escribiendo, estar leyendo, y que renuncia a otras actividades deportivas, de entretenimiento, un cine, estar con la familia, la tertulia con amigas, con amigos. Entonces, es una maldición porque uno se entrega, ¿no? Directamente a la labor de la literatura, bien sea escribiendo, bien sea leyendo. ¿Y por qué salva? Porque cuando en el día se escribe un párrafo y una página, si es posible, en cuatro horas una página, ¿por qué salva? Porque uno se acuesta, se va a su aposento privado a descansar a dormir y siente un alivio inmenso, un alivio muy grande, porque escribió ese párrafo, esas líneas o esa página del cuento, de la obra de teatro o de la novela que está escribiendo. Entonces, maldición porque es una adicción que impide a uno hacer otras actividades. Incluso a veces digo que a nadie le recomiendo que sea escritor, porque uno renuncia a muchas actividades familiares. Sábato decía que cuando a él le preguntaban que alguien le decía que quería ser escritor como él, él le contrapreguntaba y le decía y no te provocaría, por ejemplo, tener un almacén de zapatos bien próspero, una empresa que te dé una buena entrada económica. Si le decía, no, es que yo definitivamente siento que no puedo vivir sin eso. Entonces, dedicate, dedicate a riesgo como hay que dedicarse. Por eso yo le agradezco mucho a mi esposa, que nos acompañamos hace 41 años, y a mis hijas, que cuando les pido el favor de que necesito sentarme a escribir, ellas, porque aquí en mi casa es un matriarcado, felizmente, entienden esa necesidad, ¿no? Porque no es que uno quiere escribir, es una necesidad de escribir, ¿no? Imperiosa. Pero al final de la noche, a las 12 de la noche, una de la mañana, hora que suelo acostarme, ¿por qué me salva? Porque me siento libre, me siento que descanso, porque escribí esa línea. Así esté mal escrita y sepa que al otro día debo corregirla, debo borrarla y reescribirla ocho y hasta diez veces. Pero descanso, porque hice lo que quería. Muy bien. Óscar Hernán, bueno, ¿y cómo fueron tus inicios con la literatura? ¿Algún libro en la infancia que te haya marcado o en la adolescencia? Y, bueno, ¿y por qué no te dedicaste...? Bueno, sé que te han dedicado a otras cosas, pero ¿por qué decidiste ser escritor? Mira, la relación mía con la literatura fue amor a primera vista. No tuvieron que obligarme a leer, ni a recoger un libro, ni a ojearlo y a decirme que me dijesen, este libro tiene que leerlo, de Oscar Wilde o María de Jorge Isaacs o alguna novela de García Márquez. En fin, no, no. Fue un amor a primera vista. Y esta parte me gusta recordarla porque tengo intacto ese recuerdo, valga la redundancia. Tengo intacto el recuerdo. Yo tendría tal vez siete años, estaba en mi casa, en el barrio San Fernando. Mi papá llegó del trabajo tipo seis de la tarde, siete de la noche y colocó una caja encima de la mesa del comedor. Todos los hermanos expectantes de qué había en esa caja de Pandora, aunque la caja de Pandora habla de los males y de las malas noticias, pero en este caso, esa caja, mi padre la abrió y ese fue mi amor a primera vista. Sacó una enciclopedia de ella, que todavía recuerdo su nombre, El tesoro de la juventud. Una enciclopedia de 20 tomos, temática. Una enciclopedia de los medios de transporte aéreo, terrestre, marítimo, geografía, historia, en fin. Pero había un tomo especializado en literatura. Recuerdo que lo abrí cuando llegó el momento de tenerlo en mis manos y me encontré con mi primer amor, que fueron los cuentos de las mil y una noches. Entonces me divertía leer Sinbad el Marino, Aladín y la lámpara maravillosa, Alibaba y los 40 ladrones, Cherezada, ese fue mi amor a primera vista. Y luego en el kinder, lo que ahora le llaman jardín infantil, una profesora, la recuerdo muy joven, muy bonita, que nos leía las faulas de Rafael Pombo, poeta bogotano. Y yo recuerdo que nos hablaba del gato bandido, de la pobre viejecita, que era millonaria, pero no tenía en dónde dormir ni en qué comer. Mi chin dijo a su mamá, voy a hacerme pateta, y el que impedirlo se meta en el acto morirá. Rin, 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 nacuajo. Salió esta mañana muy tieso, muy majo. Entonces, mi primer amor, o como lo digo, la relación directa o inicial con la literatura fue amor a primera vista. Los cuentos de las mil y unas noches y las fábulas de ese grandioso poeta bogotano Rafael Pombo. García Márquez hablaba de que era necesario conocer la literatura que nos precede. Y eso es un acto de humildad para quien se dedica a escribir. Es más, cuando a él le preguntaron en varias ocasiones quién había influido en su forma de asumir la literatura, siempre hablaba de su maestro. Acuérdate de su maestro, ¿no? Premio Nobel también. Premio Nobel Sur de los Estados Unidos. Bueno, ya nos acordaremos cuando volvamos a pensar. William Faulkner. William Faulkner, exactamente. Y entonces, yo te quiero preguntar eso. Bueno, ¿y cuál es la influencia para Oscar Hernán en su manera de escribir o en sus inicios? Así haya dicho que mi relación con la literatura fue a buena primera vista. De todas maneras, en mi familia, tanto Correa como Victoria, ha habido escritores y poetas. Por ejemplo, por parte de la familia Correa, mi bisabuelo Federico Correa González, que entre otras cosas, en uno de mis libros, en la carátula, yo le dedico una fotografía a él. Federico Correa es quien está aquí sentado. Y podemos ver al maestro Jorge Isaacs a su lado y José Lloreda, otro amigo de mi bisabuelo. Y él escribía, él dirigía una revista que llamaba Los Principios. Lo curioso es que vivía en Cali, pero la revista se editaba y se publicaba en Popayá. Entonces, además, después, durante muchos años del siglo XX, se otorgó al mejor docente, no sé cómo lo evaluaban, al mejor docente del sector oficial, le entregaban la medalla Federico Correa González al docente que más destacaba durante el año. Era el nombre de mi bisabuelo. Entonces, eso por parte de mi bisabuelo, que escribía y editó la revista Los Principios. Pero por parte de la familia Victoria, en la que el 80% de los tíos y los tíos abuelos han sido docentes, han sido maestros de escuela. También un poeta, tíos abuelo, Rafael Victoria, conocido como El Calvo. Su pseudónimo era Conca, lo escribía Conca, El Calvo. Fue uno de los poetas más importantes de principios del siglo XX en Tuluá y en gran parte del Valle del Cauca. Pero era un hombre que no quería mucho, digamos, el difundir su obra. Yo la conozco, una poesía hermosísima. De modo que tanto por Correa y Victoria nace esa inclinación, ¿no? Que seguramente influyó para ese primer contacto, ese amor a primera vista. Pero escritores que hayan influido en mi escritura, yo podría decir que hay dos. Y es Fernando Cruz Cronfli. ¿En qué ha influido la literatura de Fernando Cruz Cronfli? En el lenguaje. En el lenguaje. Yo era de los que pensaba que en una obra, un cuento o una novela, lo importante era la historia, la aventura o la desventura, la gracia o el momento asiago. Pensaba que lo más importante era la historia, la anécdota. Pero con Fernando Cruz Cronfli, que fue profesor mío también de literatura en la Santiago de Cali, le aprendí que el personaje principal de toda obra literaria es el lenguaje. ¿De acuerdo? Es el lenguaje. El lenguaje que debe estar cargado de fuerza estética, de metáforas, de simbología, de poesía. El discurso debe ser poético. Tú lo has dicho, José Omar. El discurso debe ser poético. Esa fue la influencia de Fernando Cruz Cronfli. Y del maestro Gabriel García Márquez, la influencia fue la siguiente. Y es que en cualquier obra de García Márquez, novela o cuento, cada página y media hay un acontecimiento trascendental. Algo cuenta que uno dice ¿qué es esto? ¿Qué maravilla? Sigo leyendo. Y cuando se desvanece un poco la historia que acabamos de leer, a la página siguiente vuelve y nos cuenta y nos cautiva y nos adormece con una nueva historia. Entonces, esa forma de ir y venir, ir y venir, vente, yo te cautivo, esa es otra influencia de García Márquez y trato en mi literatura de que cada página y media haya acontecimientos que diga el lector ¡qué chévere! ¡me gusta! Vamos a ver qué otra historia viene, ¿no? Esa es la influencia de los dos maestros. Eso me llevaba a la siguiente pregunta, ¿no? Es ¿cómo se ocupa Oscar Hernández de la forma y el contenido en su producción? Hay un problema allí en el sonido, hay un problema de la forma y el contenido. Yo no entiendo por qué algunos escritores, algunas personas se encargan de dividir forma y contenido, de hablar de forma y contenido, ¿no? Yo pienso que en la literatura lo que cuenta y lo que se cuenta definitivamente es una unidad indisoluble. No se puede hablar de forma y contenido, no. Es una unidad indisoluble porque si la obra está, el cuento, la novela, está bien escrito, pues ¿de qué está escribiendo? De la historia. Y si la historia está relatada, ¿cómo se construyó? Con base en el lenguaje. Por eso yo jamás hablo siendo, divido, forma y contenido. No, es una unidad indisoluble. ¿De acuerdo? Por eso yo no le colocaría o diría forma y contenido, sino forma guión contenido. Borges señalaba que la ficción está siempre comprometida con su tiempo. Entonces, Oscar Hernández y su compromiso como escritor ante la situación del país. Bueno, esa Jean-Paul Sartre, todos lo sabemos, fue quien, el que habló sabiamente del compromiso del escritor con la sociedad. Pero yo creo que el primer compromiso del escritor debe ser con la independencia y no es soberbia del escritor que sea y que se siente independiente. No, es por una postura ética. ¿De acuerdo? Entonces, el primer compromiso es la independencia, que no venda su silencio al gobierno, que no venda su silencio a las fuerzas ocultas, al narcotráfico, a esas fuerzas que podría un escritor con la independencia para que sea crítico y denuncie las dictaduras, denuncie la miseria, denuncie los malos gobiernos, denuncie, pero que no caiga José Omar y queridos contactos, pero que no caiga en el panfleto político. En este caso se le dejaría a los ensayistas, a los columnistas de opinión, a los historiadores, sociólogos, en fin, no porque el escritor hace ficción y es poesía lo que debe escribir. Como decía el maestro Juan Rulfo, el maestro Juan Rulfo decía dígalo pero no lo cuente. Eso lo retomó Sábato también alguna vez en una charla que le escuché recordando a Sartre precisamente y como Sartre en algún momento decía Sábato había sido injusto consigo mismo porque en algún momento se cuestionaba cómo él había dedicado tanto tiempo para escribir la náusea mientras tantos niños afuera estaban muriendo de hambre y entonces decía Sábato, bueno, es que cuál es el compromiso del escritor, tendríamos entonces que haber dicho cuando se escribió La Ilíada y La Odisea por ejemplo que no son panfletos pero allí está reflejado toda esa problemática social entonces interesante eso. Sí, pero si uno lee La Ilíada y La Odisea vemos que es un canto poético un canto bello lleno de símbolos de gráficos. Pero desde allí desde allí uno intuye lo que ocurría en esa sociedad y todas sus contradicciones. Perfecto. Bueno, Óscar Hernán ahora de las obras publicadas tuyas ¿cuáles son? Elaboras un plan antes de escribir tus historias García Márquez decía que él no partía de una idea sino que partía era de situaciones de sentimientos de imágenes. Yo no tengo plan para escribir como decía yo no quisiera escribir pero necesito escribir por tanto yo no tengo un plan a mí me asaltan los personajes son atrevidos son intrusos a mí me asaltan se me viene en primera instancia alguna idea por mirar a través del balcón por ir caminando y ver algún paisaje o algún acontecimiento que me impacte e inmediatamente nacen y llegan los personajes y me dicen a ver Óscar Hernán aquí llegué yo pues yo soy importante póngame a funcionar yo no tengo yo no fijo esquemas yo no escribo elementos muy puntuales de cada personaje no a mí me llega súbitamente la historia la idea pero la inicial porque cuando comienzo a escribir los mismos personajes me van alimentando la historia por eso al otro día cuando voy al portátil a seguir escribiendo yo soy el que primero me asombro parece que estuviera como leyendo la novela y digo voy a ver qué sigue voy a ver qué me qué me depara por ejemplo en este momento estoy leyendo Lolita de Nabokov y cada vez y cada vez que abro la novela es qué nuevo me va a contar Nabokov qué nuevo me va a contar Humbert de ese amor de ese hombre que tiene 42 años y que está deslumbrado de esa niña Lolita de 12 años y quiero ver qué pasa cada momento que tomo el libro a mí me asaltan esos sinvergüenzas esos personajes por ejemplo en donde tus obras en ese día y en Granada años mozos aparecen personajes reales y recuerdo que alguien decía alguien decía que los escritores cuando inician ese proceso de publicación a veces son resistentes a lo autobiográfico pero en Oscar Hernán aparece en ese día y en Granada años mozos precisamente unos personajes que tienen que ver con la vida de Oscar Hernán mira que no nos hemos puesto de acuerdo y me gusta la pregunta porque este libro que es una selección de relatos que se llama Granada años mozos Granada fue el barrio de mi juventud de infancia el barrio Fernando pero de adolescencia y juventud fue el barrio Granada y este libro si no lo escribo me enloquezco porque yo a mis amigos a unos los mataron porque infortunadamente se mezclaron con el narcotráfico y terminaron mal otros se viven en Italia otros en los Estados Unidos entonces me me ofuscaba no saber más de ellos de los que viven y los que murieron me 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 amargaba ¿no? entonces yo pensaba mucho en ellos y yo confieso algo escribí este libro Granada años mozos y descansé descansé porque me confesé con todos estos amigos éramos nueve amigos una rumba una rumba de dos meses ¿cuánto fue? dos meses dos meses una rumba enrumbaos y que conste que solamente tomábamos gaseosa pero bailábamos puras charangas y puras pachangas pero los protagonistas eran mis amigos inolvidables entrañables del barrio Granada esos sí son personajes de la vida real Oscar Hernán yo te conocí a ti gracias a una mujer que está en tu vida hace cuarenta y tantos años María Isabel Méndez Chavita primera vocalista del grupo OMB que tuvimos en alguna época y fue a partir de la música que te conocí y luego cuando te leo me doy cuenta de que la música juega un papel fundamental en tu vida entonces compartamos esa parte que papel ha jugado la música en tu vida en tu proceso como escritor te acompaña de música mientras escribes ¿cómo es eso? bueno primero hablo de María Isabel Méndez mi esposa que estamos juntos hace cuarenta y un años ella es mi mecenas ella ella creó un editorial este editorial la editorial Editores Unidos Editores Unidos y creó y creó este editorial precisamente para publicarme no son tirajes muy grandes son tiradas o tirajes de 300 ejemplares pero luego bueno se reimprimen ¿no? sí ella creó ese editorial solo por publicarme en otras palabras si digo que creó un editorial es por la que es porque ella es la que se mete la mano al bolsillo y paga la impresión porque bien sabemos que hay varios elementos que juegan para publicar un libro está el autor del libro en este caso soy yo luego el diagramador que es el que pone The Word pone bonito el libro ¿cierto? le da un carácter estético al libro páginas entonces está el autor el diagramador luego pasa el impresor pero al final ¿quién le paga al impresor? el editor que es mi señora en eso tengo una fortuna inmensa yo soy de los pocos escritores que se acuesta con la editora si, si, si yo te iba esa parte y la música y la otra pregunta exacto la otra pregunta es que como decía Federico Nietzsche sin música la vida sería un error un error un error entonces en Granada años mozos hay un homenaje a Johnny Pacheco a Nelson y sus estrellas a Richie Ray a Héctor Lavoe a Changas y Charanga La Concha Dorada en mi casa hoy llegó mucha música mi familia compraba mucha música que llegaba a los Estados Unidos y aquí es un homenaje a Paul Anka a Frank Sinatra a Matt Monroe a los Platters es decir quiero confesarle algo quiero confesarle algo ¿cómo leí yo ese libro? yo leí ese libro tomándome todo el tiempo del mundo y entonces cuando usted mencionaba algún tema yo me metí a YouTube y escuchaba el tema después de que lo escuchaba seguía todos los temas que usted señala en ese libro los volví a escuchar una delicia la música gracias José Omar ahora no es que me la dé de viejito ahora pero era un homenaje a Dean Martin Frank Sinatra a Polanka a Sammy Davis Jr no Bob Dylan más reciente eran más los clásicos de aquella época eran más los clásicos de los años 60 Bob Dylan bueno de los años 60 pero se popularizó mucho tiempo después y hoy es vigente no incluso todos los cantantes que he nombrado ya fallecieron todos sí pero es verdad por ejemplo en la novela En mi barrio de fantasmas escribí escuchando a Richard Kleiderman cuando yo cuento que yo escuché cuando yo escribí los dos últimos libros escuché a Kleiderman el piano se me han reído ¿no? ¿cómo así que escuchando a Kleiderman? lo que pasa es que a mí me encanta el sonido que emite el piano y la novela que estoy escribiendo ahora que se llama La Madre que la protagonista es una mujer de 103 años muy lúcida muy vital que vive con su hijo soltero de 80 años de edad es una novela de mucho diálogo muy platónica en ese sentido también es muy musical y he necesitado para esta pensé que le hubiera superado y no también he necesitado estar escuchando a Richard Kleiderman que bien Oscar Hernández tienes un rincón tienes un lugar preferido para escribir ¿cómo es esa parte? no mira que no José horario horario no horario sí pero en cuanto al lugar para escribir no gracias a los portátiles uno de los inventos más grandes que se ha podido tener el ser humano no en mi habitación en la sala en el comedor si voy de viaje me llevo el escritorio y donde esté y si estoy almorzando el portátil a un lado si se ocurrió algo allí si me asaltó un intruso lo vi metido lo vi metido a usted en una biblioteca como casi un año escribiendo en la biblioteca de la Universidad Libre ah bueno pero la biblioteca de la Universidad Libre fue por un encargo de un empresario caleño que vive en Miami y le escribí su biografía su vida biográfica personal y empresarial entonces sí allí sí un agradecimiento muy especial a la Universidad Libre porque me dio un espacio en la biblioteca y ahí escribí durante un año la biografía de Federico Restrepo Cucalón un libro sobre administración de empresas que no lo nombré porque no es literatura pero ese sí lo escribí en la biblioteca pero el resto de la parte literaria sí donde se me ocurra es que esa es la facilidad del portátil de acuerdo de ahí viene el término de portarlo donde uno quiera pero tampoco como dice William Faulkner que decías ahora que es verdad que es maestro de Vargas Llosa y de García Márquez William Faulkner decía que el mejor lugar para escribir eran los prostíbulos porque decía decía que él participaba en el jolgorio de la noche pero que en las mañanas había tanto silencio que era el lugar perfecto para escribir bueno no he tenido esta experiencia pero escribo donde sea Oscar Hernán para ti lo mejor y de pronto lo incómodo lo peor de ser escritor lo peor de ser escritor es la renuncia a muchas actividades a veces quisiera ver un partido de fútbol de la selección colombia que juega y si estoy escribiendo Coca-Cola mata tinto sigo escribiendo y más bien mi esposa o en el famoso teléfono en Facebook me doy cuenta cuánto quedó el partido a veces una película que hoy la quitan de cartelera pero no voy por terminar de escribir algo me encantan las tertulias con los amigos con la familia a veces no asisto a ellas por estar escribiendo entonces eso eso me molesta y lo digo con sinceridad pero la otra la otra parte la pregunta lo mejor lo mejor lo más grato lo mejor mira esta semana precisamente que termina hoy esta semana hice un recorrido por diferentes bibliotecas por diferentes municipios Buenaventura Jumbo Cartago Buga Tuluá la tierra de mis ancestros y fue muy grato llegar a cada biblioteca y compartir con los funcionarios y me recibían como si hubiera llegado yo no sé quién es decir fue muy grato y venga le grabamos un video y háblenos un rato sobre su quehacer literario y venga la fotografía y fírmeme el libro que nos va a dejar muy grato muy grato además con esa cara de monseñor que usted tiene venga Oscar Hernán Oscar Hernán te has sentido cuestionado por otros por el tiempo que le dedicas a la escritura yo recuerdo que por ejemplo alguna vez en el espacio nuestro radial así canta Colombia te invitamos cuando publicaste La Concha Dorada y tú decías que inicialmente cuando hacías ese ejercicio de escribir te parecía que de pronto cuando llegaba tu esposa y tus hijas iban a decir pero este sentado todo el tiempo ahí pegado de ese computador este que es lo que hace perdiendo el tiempo de alguna manera tú lo pensabas pero te has sentido cuestionado en algún momento voy a dividir la respuesta ahora estoy escribiendo de noche de 9 de la noche a 12 o a 1 llueva truene o relampaguee pero La Concha Dorada que fue mi primera novela la escribí de 9 de la mañana a 12 del día entonces antesito de las 12 del día suspendía de la escritura porque mi esposa llegaba de la oficina de la Secretaría de Salud Pública y entonces escondía portátil y apagaba todo porque me daba pena con ella que pensara o que dijera bueno yo trabajando y sudándola todo el día y estoy ahí sentado bacaneado escribiendo pero no pero nunca 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 lo dijo además ya lo comenté no es mi mecenas si esto me mete la mano al bolsillo pero no no han censurado realmente como censuraba Juan Carlos Honetti a Vargas Llosa ¿no? Honetti decía yo escribo cuando me apetezca Cortazas decía yo escribo cuando a mí me dé la gana en cambio Vargas Llosa sí tiene horarios y en ese sentido sí tengo horarios los cumplo así me den la una de la mañana una y media porque lo que decía para poder salvarme debo escribir entonces es curioso la concha dorada la escribí entre 9 y 12 del día y el resto de libros entre 5 6 de la tarde a 2 de 1 de la mañana pero soy disciplinado hay un decálogo del maestro Carlos Fuente de escritor mexicano y el primer precepto el primer de la primera digamos regla que recomienda Carlos Fuentes es si se quiere ser escritor debe tener disciplina y yo entendí yo decodifiqué esa expresión esa palabra disciplina y la tengo la tengo por fortuna pues en 6 años he escrito 4 novelas es un buen número es un buen número alguna vez alguna vez el escritor Julián Chan uno de nuestros escritores contemporáneos más importante digo yo nuestro decía en una charla que tuvimos comentábamos bueno este Oscar Hernán como hace cada año publica una novela y fíjate José Omar que el confinamiento ahora en este año de pandemia no me ha dado duro en ningún momento porque el confinamiento pienso que es una función natural de quien se atreve a escribir el confinamiento es una parte normal de quienes se atreve a escribir por eso no me ofusca salir no me no me no me no me estresa no si salimos a dar una vuelta por allí y tal y rico y paseamos y nos comemos un helado o vamos pero la necesidad es la necesidad de estar solo en esa actividad no tan individual no si claro si aunque García Márquez decía que la literatura es un ejercicio solitario sin embargo mira yo yo me me he acostumbrado estoy escribiendo ya lo decía oigo a Richard Kleiderman por el momento y pero pero no me molesta si alguien pasa si alguien conversa si alguien me pregunta si oyen música en otro lado si prenden el televisor el noticiero algún programa en especial alguna novela me parece especial eso no haberme digamos acostumbrado a un entorno que haya ruido Oscar Hernán tú piensas en cuando estás escribiendo o vas a realizar una obra en determinado tipo de lectores a quienes vaya a estar dirigidas ahora o no si cuando yo estoy escribiendo pienso en mis dos hijas porque es que son muy críticas ellas son humanistas una artista vive en Barcelona estudió artes visuales hizo una maestría en París y es una mujer que promueve el arte en Barcelona lo promueve hasta hace poco en Londres y ahora está en Barcelona y mi otra hija que es comunicadora docente universitaria tiene un laboratorio creativo tiene es emprendedora entonces cuando yo escribo pienso en ellas y digo que criticarán son unas críticas férreas muy duras censuran entonces cuando escribo busco la perfección hay personas que dicen no la perfección no se alcanza yo pienso que sí escribiendo borrando corrigiendo hasta que hasta que uno dice después de las 8 9 o 10 veces de corregir dice uno está bien porque uno sabe lo que está escribiendo Alfonso Reyes escritor mexicano decía que los escritores publican porque se cansan de borrar significa que de pronto se cansó y mandó la impresión algo mal escrito entonces escribo pensando en ellas porque son muy exigentes y eso me gusta Alguien decía que para salvarse de tener que estar corrigiendo y corrigiendo había que publicar Oscar Hernán ¿cuáles de tus novelas te ha exigido más trabajo más tiempo escribiéndola? ¿cuál te ha fluido de pronto más fácil? Cuando uno hace una canción a veces hay canciones que salen tranquilamente y muy fluidas otras se pueden demorar mucho más tiempo La Concha Dorada me exigió muchísimo me exigió demasiado porque el protagonista Marcelo Armenta es un pseudo filósofo no escribe pero lee mucha poesía es ufólogo sueña con que algún día los extraterrestres se lo lleven ama la música me exigió lingüísticamente me exigió bastante y tuve que investigar muchísimo los poetas a César Vallejo a Silva a Barba Jacob a León de Greif al mismo García Márquez a Juan Rulfo tuve que además tuve que consultar mucho sobre el barrio San Antonio que es el espacio de la novela en cambio la novela que estoy escribiendo ahora me ha sido facilísimo llevo cerca de 100 páginas si corrijo pero es que la protagonista ya lo dije es una mujer de 103 años adinerada vive con su hijo soltero de 80 años y esos diálogos han sido muy simpáticos han sido de un diálogo muy simpático si salen a la calle y pasean y se burlan de todo y del presidente pero son muy solidarios son muy queridos con la gente eso me ha parecido facilísimo pero también me exijo que quede bien escrita ¿no? Oscar Hernán tú como decíamos en la presentación dedicaste gran parte de tu vida en el trabajo empresarial pero llegó el momento de escribir llegó el momento de producir generosidades como para que vamos cerrando generosidades de la vida contigo en tu camino de escritor Oscar Hernán es que no falta quien me haya dicho yo tengo 68 años no falta quien me haya dicho que mi vocación literaria es una vocación tardía porque de los 60 años ahora es que he estado escribiendo yo trabajé durante 23 años en editorial Norma por tanto viví en medio de escritores y en medio de libros pero no me escribí no me atreví a escribir porque es que no sabía leer en esta parte quiero quiero darle un tratamiento muy profundo porque leer no es mi mamá me ama el mitón es decir lo que uno leía en la cartilla Victoria en la cartilla Charry o leía de pronto algo fácil en la noticia del periódico no leer es prenderse los renglones pero decodificar por ejemplo ahora estoy digamos en grado y lo digo con humildad en grado de yo voy a comprar un libro voy a comprar un libro y abro y en el primer párrafo me doy cuenta si está bien escrita o no la novela o el cuento si vale leerlo o no vale leerlo ¿por qué? porque aprendí a leer no es prenderme de los renglones y encarretarme con la historia entonces yo no sabía leer no sabía leer vine a aprender a leer hace seis años entonces quien aprende a leer aprende a escribir de lo contrario no ahí recordamos a Zuleta Zuleta hablaba que quien escribe es escribir es una forma de leer y viceversa también quien lee de alguna manera escribe por eso la importancia me imagino que tú señalas eso la importancia de leer para poder escribir sí ahora en mi época de editorial norma los libros que escribí gerenciales porque he escrito ocho libros pero cuatro han sido libros técnicos y escribir libros gerenciales es fácil entre comillas porque hay mucha bibliografía y hay mucha experiencia personal que uno transcribe cierto y lo lleva al computador entonces digamos es más fácil mientras que la literatura es creación no es ficción de acuerdo y como no sabía leer pues no escribía que nos lleva también a como a mirar ese asunto de qué es redactar y qué es escribir realmente literatura una cosa es redactar y manejar la sintaxis y la ortografía y la forma y no otra cosa tiene que ver con la creación no sí 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 qué bien Oscar Hernán tú sí dale no creo que queda o resta un minuto creo Isabela nos dirá no Isabela nos dirá te iba a preguntar si has tenido que hacer renuncias para dedicarte a ser escritor bueno yo creo que no porque tengo la ventaja y el privilegio de estar pensionado eso me permite vivir holgadamente sin preocupaciones económicas entonces saber uno que saber que el uno de cada mes hay una consignación pues eso tranquiliza no entonces el tiempo es todo el tiempo es todo prácticamente aunque escribo en la noche porque durante el día salimos a la calle hacemos una vuelta hacemos otra lo decía esta semana estuvimos en diferentes municipios del Valle del Cauca en un paseo literario muy grato y muy agradable si has contado con una cómplice maravillosa exactamente que también está pensionada chavita si si chavita además una creadora un artista no es una creadora está en este momento está escribiendo un libro sobre cocina la cocina que le aprendió a las abuelas que bien que bien la chancarina la chancarina está escribiendo sobre esas recetas que ya mucha gente ya no habla del merado se hablaba se hablaba de la chancaca de la chancaca ahora que ahora que se aproxime se aproxima el fin de año el desamargado la hojaldra la hojaldra por porción con la cucharada o manjar blanco para compartir con los vecinos de toda esa temática está escribiendo María Isabel y va a ser muy ilustrado para hacerlo por un lado ser lo agradable y por otro lado orientar al lector con sus recetas que bien Oscar Hernández antes de que Isabel no llame la atención allí porque aprovechemos los Beatles en tu vida si me he especializado también podría decirlo en algo especializado es precisamente en la vida y obra de de la vida de los Beatles de los Beatles de la vida de George Harrison gran guitarrista Ringo Starr que fue el que le dio vida a los Beatles a Paul McCartney a John Lennon si si es más me invitan a universidades a hablar sobre 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 los Beatles hace poco Leandro Fernández me invitó a Espacio T bueno no el año pasado hablar el año pasado hablar sobre los Beatles y voy hablando y voy mostrando videos y hablo cronológicamente tanto de su vida personal como su vida musical es una pasión para mí los Beatles muy bien saludos a la gente que nos está en sintonía en Londres Adriana yo tengo yo tengo una amiga en Londres que se llama Adriana Muriel exactamente está muy pendiente de Londres en este convocatorio mi hija Natalia que está en Barcelona Antanas su 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 Salomé Salomé Rodríguez en Pontevedra en Galicia exacto William Selway William Selway y en también en Londres igualmente Johanna Mena eh eh Mudiex Oscar Seidel Oscar Seidel Fabio Martínez William Vega eh Julian Chang Medardo Arias Medardo Arias Satisabal muy rico muy rico y José Omar un placer y muy grato haber compartido este rato y preguntas oportunas que rico que rico bueno no quisimos detener si no quisimos detenernos en una de las novelas en particular de Oscar Hernán sino hablar de su proceso como creador con la palabra Isabela tú nos dices perfecto no pues muchísimas gracias Oscar Hernán y José Omar por esta agradable presentación que nos dieron el día de hoy lastimosamente pues el tiempo es muy corto y ya se nos acabó pero muchísimas gracias a ustedes por compartir este espacio con nosotros a Telepacifico por el apoyo y a todas las personas que se conectaron con nosotros los invitamos a conocer nuestra programación y oferta editorial en la página oficial de la Feria Internacional del Libro de Cali www.filcali.com muchas gracias chau Gracias.